Hoy puedo decir que todo cambia Que nada me va a herir porque yo soy otro De ahí puedo partir, ser alguien mejor La clave es aceptar y volver al post Estoy en libertad pero en mi prisión La llave está en mi cuello y mamejo el tonto No puedo lastimar sin ser un ladrón La clave siempre fue que duerme en el cuello Soy quien quiero ser, estoy bien aquí No quiero correr tras el viento así Yo me fui también para ser feliz Pero me encontré en ser más infeliz Es algo que sé, por lo que pasé Dejé de mentir, no me iba muy bien Eso de elegir y para no perder No era para mí, yo quería creer Me costó apostar por la realidad No aguantaba más, siempre verme atrás Mi familia ya no quería saber Que en mi vida ya no iba a ningún lugar Que todos se fueran, tengan nueva vida Y yo me quedara en la misma fila Algo no entendía, todo lo invertía En busca de salina, nada me volvía Me cansé de ser el que va a perder Al que siempre dicen que siga de pie Que no baje el brazo y lo intento otra vez Que tenga paciencia y haga todo bien Pero no encajaba, todo lo intentaba Desilusionaba lo que más amaba Malos años pasan, yo no sé si nada Me quedaba sola, solo comía Hoy puedo decir Que todo cambió Que nada me va a herir Porque yo soy otro De ahí puedo partir Ser alguien mejor La clave es aceptar Y volver al pozo Estoy en libertad Pero no en prisión La clave está en mi encuerde Más me aguanto un montón No puedo lastimar Sin ser un lado La clave siempre fue Quedarme en el pozo Me siento tranquilo conmigo mismo Ya no tengo que buscar amigos Puedo hacer lo que me dé la gana Sin dañar, rogar, pero hacerlo ahora mismo Puedo estar sentado todo el día Y contemplar lo lindo que tiene la vida Estoy vivo y no hay nada más lindo Que sentir el clima de una primavera No escuchaba, tampoco sentía Levanté la frente de mi celular Me perdí en la niña que jugaba Simplemente tirándole piedra al mar La mirada del abuelo Que solo a sus nietos Y le dan felicidad El amor de esa pareja Que no cambia nada Porque sin saber amar Tantas cosas que logré grabar En mi mente no se borrarán Me levanto del banquillo Mi celula al bolsillo Y me pongo a caminar Intrigado porque me ha encantado Algo simple que yo no puedo comprar Y fue entonces donde me di cuenta Que en la sociedad yo era un payaso Más decir no Hoy puedo decir que todo cambió Que nada me va a herir Porque yo soy otro De ahí puedo partir Ser alguien mejor La clave es aceptar Y volver al pozo Estoy en libertad Pero no en prisión La llave está en mi cuello Y más me aguanto No puedo lastimar Sin ser un lado Esta vez siempre fue Quédame en la posa 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 Gracias.